Parece que en el día de ayer se te fue la mano Tú sabes que no puedo negar, soy un hombre casado Y no puedo darme el lujo de querer estar a tu lado Cogido de la mano, aunque me hayas tentado Vaya que rico Parece que en el día de hoy se te fue la mano Otra vez, porque llamaste a mi casa y yo estaba ocupado Y ese no fue el contrato que habíamos firmado Dijimos que jugamos a los enamorados Si queremos seguir, si queremos volver a vernos Tú sabes que sí mamá Lo mejor es escondernos Por detrás de la patada Si queremos seguir, si queremos volver a vernos Lo mejor es escondernos Mira mi amor, esta relación puede continuar Pero quíreme y verás Que de quererme nunca te arrepentirás Chica Parece que en el día de hoy se te fue la mano Se te fue la mano Mira, muchacha linda, qué buena Qué buena cuando caminas Parece que en el día de hoy se te fue la mano Si quieres, llámame esta noche Porque puede ser Parece que en el día de hoy se te fue la mano Oye bien Se te fue la mano Que me quede contigo esta noche Y te doy mi cariño, mujer Claro Muálate, mujer Así Se te fue la mano con él Se te fue la mano otra vez Se te fue la mano con él Se te fue la mano otra vez Se te fue la mano con él Se te fue la mano otra vez Y si se te fue la mano con él Conmigo no sé Se te fue la mano con él Se te fue la mano otra vez Quíreme y verás Que nunca, nunca te arrepentirás Se te fue la mano con él Se te fue la mano otra vez Muchacha Si tu cariño es mío Yo te lo daré Dímela ya otra vez Sí Adiós Música 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 Música